Palabras fuertes. ¿Qué es vanidad para mí? Observen esto. Él me enseñó que es vanidad. ¿Qué es esto? ¡Cobarde oro! ¡Lo quiero todo de oro! Ah, oro. Bien. ¿Sabes por qué es bueno, Jeroboam? ¿Por qué un hombre baja las entrañas de la tierra para extraerlo? Otro hombre lo funde para que sea puro. Otro le da forma de copa y otro graba un bonito dibujo en ella. ¿Por qué? Para que el rey tenga lo mejor. Por eso. Todo es vanidad. Salomón, todo es agotador, Jeroboam. Más de lo que puedo expresar. El ojo no está conforme con la vista. El oído aún se contenta con oír. Y no hay nada nuevo bajo el sol. Salomón, he aplicado mi mente en intentar hallar la sabiduría. Y es una penosa capacidad que Dios ha dado al hombre. Porque todo es vanidad. Tú has adquirido muchas sabidurías, Salomón. Muchas sabidurías. Mucha vejación. Más conocimiento, más dolor. ¿Eso no es cierto? ¿No? Me dije a mí mismo, vamos, Salomón. Haz una prueba de placer. Disfruta. Indagué con mi mente cómo alegrar mi cuerpo al objeto de descubrir qué es lo que tienen que hacer los mortales bajo el cielo en los pocos días de sus vidas. Vanidad. He hecho grandes obras. Tengo grandes posesiones. Placeres de la carne. Cuanto he deseado me lo he permitido. Vanidad. Salomón, tú eres el rey de tu pueblo. Lo que le pasa al tonto también le pasa al rey. Venimos del polvo y al polvo volveremos. ¿Por qué tengo que ser tan sabio entonces? Vanidad. Tú nos has dado el templo. Salomón, no debes... El templo debo dejárselo a quienes me sucedan. ¿Quién sabe si serán sabios o tontos? No lo hice para ellos. Lo hice para mí. Vanidad. Jeroboam, ¿qué obtienen los mortales de sus fatigas y esfuerzos? Nuestros días están llenos de dolor. Nuestras mentes no descansan ni de noche. Eso también es vanidad. Es la voluntad de Dios. ¡La voluntad de Dios! Cada vez que se hace una pregunta que no se puede responder hay alguien que dice ¡Es la voluntad de Dios! La voluntad de Dios ya está escrita y el hombre no tiene nada que ver con ella. Hay una estación para cada cosa y un momento adecuado para cada propósito bajo el cielo y bajo la férrea voluntad de Dios. Un tiempo para nacer y uno para morir. Un tiempo para matar y uno para salar. Uno para llorar, uno para reír, uno para bailar. Un tiempo para sufrir. La voluntad de Dios son cosas que Dios nos ha dado a todos solo para que estemos ocupados. Pero no podemos conocer a Dios. No podemos descubrir que ha hecho Dios del principio al fin. Porque lo que es ya es parte del pasado. Y lo que está por venir sucede ya. Validad, eso es todo. A más palabras, más validad. La carrera no es para los rápidos. Ni la batalla para los fuertes, ni el pan para los sabios, ni las riquezas para los listos. Pero... El tiempo y la suerte son válidos para todos. Mera suerte. Creer lo contrario es validad. Yo creo en Dios. Recuerda a tu creador en los días de tu juventud, antes de que lleguen los días de los problemas. Porque llegarán mucho antes de lo que piensas, los años tristes, ¿en qué dirás? No tengo ningún placer. Cuando los hombres se doblan, el cuenco mejor se rompe y nuestro aliento vuelve a Dios que nos lo dio. Vanidad de vanidades. Vanidad de vanidades. Eso fue Salomón, vanidad de vanidades. Uno de los versos que me han gustado de la Biblia. Todo es vanidad. Se despide de ustedes la reunión hoy. Un placer haberle presentado este episodio. Bye. Un placer. Un placer. Un placer.